Seguimos con el especial sobre los ríos de Cali en el marco de la COP16. Hoy analizaremos el afluente que surge a 1.800 metros de altura en el Alto del Faro, en la cordillera occidental dentro del Parque Nacional Natural Los Farallones. Se trata del cañaveralejo que sufre deterioro al ingresar a la zona urbana de la ciudad. Al entrar a la ciudad la calidad del agua es regular, al salir muy mala. Los vertimientos de aguas residuales, así como de desechos sólidos y la invasión a sus franjas de protección en el área urbana de Cali, le dan la apariencia de un caño. Esta cartografía fue realizada en el año 2014, cuando se declaró el POT en ese año. Este año, 2024, se entra a revisar y ajustar el POT. El río nace en el corregimiento de los Andes e inicia su descenso por la buitrera y Villa Carmelo. Durante todo su recorrido, tanto en áreas de protección boscosas como en las urbanas, abundan las construcciones en todas las formas y tamaños, en sectores donde no debería existir esta proliferación de edificaciones. El plan de ordenación y manejo del recurso hídrico, en este caso el Ponca, de Lili, Meléndez y Cañaveralejo, se definió así por lo que esos tres ríos confluyen en mediaciones del canal, se llama Interceptor Sur. En la vereda La Carolina, la quebrada que da su nombre a ese territorio, se fusiona con el río Cañaveralejo. Sin embargo, buena parte de los nueve kilómetros de su recorrido se encuentra en predios privados. Aquí, algún sector de la comunidad se da a la tarea de cuidar y preservar el entorno. Siempre necesita mantenimiento, por ejemplo, la CBC, porque hay muchos árboles que se caen y bloquean la quebrada. Entonces, se desvía hacia la tierra y se chupa. En otros, como habitantes, siempre me ha tocado por acá arriba ir y en época de verano ir limpiando poco a poco hasta no se puede, porque los demás predios como van ajenos. A diferencia de otros recorridos por área rural, encontramos un paisaje limpio. Y siempre estar pendiente de la gente que no ensucie esto. Por ejemplo, con el perdón de los ciclomontañistas, de la gente que viene a caminar, se les dice a ellos que no tiren los plásticos al suelo. Aquí yo tengo una fundación y de parte de la fundación hemos hecho unos territos para la basura, para que ojalá coloquen eso en la basura. Y ojalá los demás habitantes que escuchen esto, cuando vean la basura ahí, cojan una chuspa y bájenla. Al regresar a la civilización, encontramos los vestigios de todo lo que sale de la Carolina, un sector al que no suben los camiones recolectores de basura. La ocupación del territorio ha sido bastante desbordada. En cinco años nos hemos encontrado con situaciones como que lo que es actualmente la vivienda pasa a ser un problema de convivencia, porque ya hay vecinos, ya hay otras personas. Entonces nos vemos ya como en la mitad. Y es que a medida que nos adentramos al corregimiento de Villa Carmelo, con sus paisajes exóticos, los ruidos propios del bosque que tantas personas anhelan para su día a día, nos encontramos viviendas con maquinaria pesada. Y aunque la autoridad ambiental debe revisar temas de propiedad, legalidad, permisos para construir, lo cierto es que se empieza a evidenciar conflictos por el acceso al agua de quebradas como esta, la de los mangos. Nosotros, digamos, desde muchos años, más de 100 años, se ha tenido, digamos, la concesión, desde mi abuelo, después mi tío Vicente, mi papá y en este momento yo. El lugar donde nos encontramos es la quebrada Los Mangos, tributaria del río Cañaveralejo. Y aquí se ve expuesta la problemática que hay por el agua. La dueña de esta concesión toma agua por este tubo. Y lo que vemos aquí, más allá, es lo que le va a llegar al río Cañaveralejo. Asegura que con las construcciones que hay en la parte alta... en temporada de lluvia, digamos, estos días que ha estado lloviendo, nos toca ahí mismo, corra, mirar de que no se nos tape acá, porque ya nos ha pasado en veces anteriores. En este momento, digamos, yo hice la actualización de la concesión de aguas ante la CBC, pero, digamos, ahora por el verano de pronto ha mermado un poco el caudal. Lo primero es revisar el tema de propiedad, qué calidad tienen. Asimismo, indagarles si cuentan con los permisos como tal para construcción, para intervención de los recursos naturales. Se opina, pues, de realizar un proceso como tal, una medida preventiva. El río Cañaveralejo está en peores condiciones, sobre todo porque, pues, aguas abajo pueden encontrarse con el basuro y hay descarga de lisiviados, pero antes hay asentamientos subnormales, también haciendo descargas al río que lo están afectando. Las normas parecen entrar en contradicción. Las áreas de reserva deben ser casi que intocables, pero los tiempos de los procesos permiten avanzar las construcciones y luego se discuten derechos como a tener una vivienda digna. Pero tras la vivienda viene el derecho al agua. Al mínimo vital. Esto hay que respetarlo porque es un tema constitucional. Sin embargo, tienen nuestras obligaciones. O sea, no solamente estamos hablando de derechos, sino también de deberes como ciudadanos y, por lo tanto, deben de legalizar estas concesiones. A propósito de basuras, el barrio La Sirena se constituye en el punto de quiebre. Cada ciertos tramos se encuentra fauna, a pesar de los vertimientos que persisten, pues otros ya fueron clausurados gracias a la instalación de alcantarillado. Se observan peces y patos. Y una que otra expresión de conservación comunitaria, como los huertos al lado del río, pero también botaderos de todo prácticamente en su lecho. Si bien el río Cañavera Lejo, en este sector de La Sirena, evidencia un tratamiento positivo en el manejo de vertimientos, lo que sí deja mucho que desear definitivamente es que hay quienes, vecinos de este sector, han considerado que este es un buen sitio, la orilla del río, para disponer de sus basuras. Conciencia. Toda la basura llega a este lado aquí. Entonces sería bueno que alguien, nos pudiera, el alcalde, alguien que nos pudiera hacer, cuando sea una canasta donde la gente de los tres de arriba, que el carro de la basura no puede subir hasta allá, un depósito donde la basura, donde ellos puedan descargar su basura. ¿Para que no la descarguen? Para que no la descarguen y se vaya al río Cañavera Lejo. ¿Eso llega al río? ¿Eso llega al río, claro? Desde la parte alta, pues como hay menos asentamientos humanos, se dé una calidad del agua, la cual va cambiando a medida que se va bajando a la parte urbana. La autoridad implementa el plan de saneamiento ambiental para mejorar paulatinamente la calidad del agua de los ríos. Son asentamientos humanos de desarrollo incompleto que no tienen como los servicios básicos. Entonces, pues eso lo que genera es una descarga a las fuentes hídricas más cercanas, en este caso, pues la quebrada del Indio y más arriba la quebrada de Guarrús, que recibe todas las descargas de la parte alta de Siloé. Aquí hacia donde estamos caminando, ¿estamos yendo hacia dónde para ver qué? Estamos yendo hacia la quebrada de Guarrús, que es uno de los puntos más críticos, pues, de descarga de vertimientos hacia el río Cañavera Lejo. Cada que hay una pequeña lluvia, volvemos a tener impacto. Sabemos que hay una comunidad que ha construido viviendas en el entorno, que se ha tratado de hacer todo con el tema de educación ambiental. Yo pienso que si no queremos impactar el río Cañavera Lejo, que es uno de los objetivos nuestros, pues, hacer algunos cambios, mejoramientos técnicos. Hablamos ahora de otras obras que se han hecho en la ciudad y han funcionado. Aquí hay que ponerle más atención a la zona, porque tenemos una zona muy interesante. Si hay inversiones, hay que hacerla desde la zona rural al urbano. Y en el urbano, pues, ya se hizo esta construcción, ya se hizo estos tanques que están aquí, suplestamente cumpliendo con algunas funciones, pero hay que hacer unas mejoras. Contratar personal de la zona presta a descolmatar la rejilla por donde se debe evacuar el agua hasta el colector que está al otro lado es lo que se propone desde la comunidad como solución urgente e inmediata. Aquí es lo que se requiere de una persona con un tubo que esté permanente por ahora, permanentemente, limpiando las entradas del agua, porque hay que hay un colector de aguas residuales. Se supone que hay dos entradas, uno aquí y ese que vemos al frente, y si no viene, no hay contrato, no hay quien maneje el candado, no hay cómo entrar, entonces habría uno que pasarse a la brava para tratar de solucionar el problema. El DATMA está articulado con otros organismos de la alcaldía y en Cali para darle solución a esa problemática, o sea, para tratar de mejorar la calidad del agua del río Cañavera lejos. En criterio de Cali, todas las entidades responsables del cuidado del agua deben articularse de manera más permanente. Somos reactivos, cuando vemos que tenemos problema de caudal, cuando vemos que tenemos problema que el agua cambió de color el río, ahí sí salimos a ir a hacer un recorrido. Entonces sería bueno que hiciéramos una programación, de todas maneras estamos en Cali, está en esa tarea de hacer ese acompañamiento cercano y permanente con las autoridades ambientales. Como quiera no somos los directamente responsables, sí somos los que más la necesitamos, nos beneficiamos y tenemos que tener un acompañamiento permanente con ellos. Por supuesto, quisiéramos tener muchísimas más acciones, quisiéramos lograr una mejor articulación entre todas las autoridades ambientales, tanto la urbana como la corporación, como parques nacionales. Ustedes entenderán que nuestros ríos nacen en jurisdicción de una autoridad ambiental y en su recorrido es que empiezan las diferentes competencias. Sin embargo, siempre he insistido en que el medio ambiente no tiene por qué tener fronteras, por lo tanto la corporación siempre hace sus inversiones buscando recuperar nuestros ríos y generando una conciencia ambiental en las comunidades que de alguna u otra manera son las que se benefician de esos ríos en todo su recorrido. Una imagen dice más que mil palabras. Esta imagen lo dice todo. Y así es como se mata un río. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!